Confirmarle a la gente, al hincha, al socio, al simpatizante de San Martín que hemos confirmado la presencia en el Campeonato Federal de Mateus para poder participar este año. Pero bueno, hoy nos estamos enterando cómo va a ser diagramado. Aparentemente va a ser por una zona de 6. 6 a 8. 6 a 8, puede ser. Está confirmado. Y nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo un poco de números. Un poco hay un presupuesto así en el aire de lo que nos va a salir participar en una zona de 6, no de 8. Estoy hablando de una zona de 6. Donde, por ejemplo, los adicionales los pagan el club, los árbitros pagan el club. Hemos hecho un presupuesto entre árbitros, policías, remis. El plantel, combustible para viajar y todos los gastos que seguramente se nos va a escapar a algunos. Ya andamos alrededor de unos 400.000 pesos de gasto. Se va a tratar de enfrentar este torneo con todos los jugadores que terminó este campeonato. Pero bueno, todavía no hemos, o sea, ya está hablado, por supuesto, con los refuerzos, pero no hay nada arreglado porque esto es todo muy rápido y los chicos quieren volver. Pero bueno, todavía andan cositando vuelta con los clubes de donde son origen, por ejemplo, los chicos en Mendoza. El tema de Cristian Belushi, que también quiere volver. Hoy vamos a estar hablando de vuelta. Y el tema de Coqui, que también quiere volver. Gracias a Dios, los cuatro refuerzos que se fueron, se fueron muy contentos con el club, muy contentos como se los atendió. Hasta todo, creo que los integrantes de la comisión, ahí me quedó casi convencidos de que Mario seguía. Pero bueno, ayer en la mañana Mario me pidió un par de horitas más porque tenía que terminar de decidir algunas cosas con sus compañeros, con su familia. Y ya a la tarde me confirmó que no va a continuar en el equipo. Y estoy autorizado a decir esto porque él me lo dijo y me parece muy bien. Ayer se sentó, como por ahí nos sentamos todos y decimos dónde estábamos, el desgaste, un montón de cosas que ocurren dentro de mi institución. Porque creo que el desgaste lo tenemos todos. Los chicos que se fueron, que se van con un desgaste muy importante. Nosotros que entramos hace un año también tenemos nuestro desgaste importante. Y Mario terminó poniendo en la balanza un montón de cosas. El desgaste dentro del club, el desgaste por ahí familiar. Lo cual yo cuando me dijo que no continuaba en el club por esos motivos, se lo agradecí un montón. Porque la verdad que me gusta Mario, que me seas sincero y que digas o me digas, para que yo pueda dar esa información de que vos me estás dando. De que dejas de ser técnico de San Martín porque necesitas descansar. Porque has tenido un año muy agotador donde tal vez no tengas la fuerza suficiente para afrontar otro año difícil como este. Aunque futbolísticamente fue muy bueno, excelente. Nosotros todos queríamos que siguiera, ninguna duda. Pero bueno, tomó la decisión ayer de no continuar. Y es aceptada, ninguna duda. Porque creo que los motivos que me da son razonables. Es cierto, por ahí hay un desgaste y necesita un poco de aire. Y bueno, la comisión, por supuesto, le ha aceptado el cargo. Quedó pendiente que Mario, lo invité personalmente, que también me viene a compartir esta conferencia conmigo. Que me hubiera gustado, pero bueno, por razón de trabajo no pudo venir. Porque por ahí hubiera sido muy importante que él también estuviera sentado acá al lado nuestro. Explicando, por ahí los motivos. Pero bueno, ya lo explicará Mario, sabemos cómo es. Hay excelente relación acá. Diga lo que diga la gente. Por ahí se dicen tantas cosas. Pero nosotros sabemos y tenemos la conciencia tranquila de que se puso toda la buena voluntad para que Mario siguiera. Y bueno, cuando ya creíamos que estaba todo arreglado, por ahí él tomó otra decisión. La cual la comparto totalmente, totalmente. Bueno, con respecto a si ya tenemos algo en visto, ¿no? No, no, no. Esto fue muy reciente, fue anoche. Ya tuvimos una reunión y bueno, hoy seguiremos. Seguiremos reunidos con la comisión, la cual, gracias a Dios, hay una muy buena predisposición de todos. Tengo un apoyo total de toda la comisión directiva. Lo que eso me da más fuerza para encarar lo que viene ahora, que es muy difícil. Buscar un nuevo técnico. Pero bueno, teniendo el apoyo de todo el grupo, de la comisión, te da ganas de seguir afrontando esta situación que a nosotros nos genera, por supuesto, nos genera un problema, ninguna duda, que hoy Mario no dirija San Martín. Porque no lo teníamos los planes en las últimas horas. Pensamos que iba a continuar. Así. Gracias.